Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Trujigol. Aquí estamos para hablarles de fútbol. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activa la campanita. En Instagram sígueme como arrobaDJTrujigol y en mi fanspace como Diego Fernando Toruquillo. Bueno, esta semana no hay fútbol. Tenemos semana larga de para debido a las elecciones parlamentarias que hay en Colombia este fin de semana, este domingo exactamente. La invitación es para que todos los colombianos votemos, pero votemos bien. No nos debemos comprar por un pedazo de teja, un pedazo de ladrillo o por 50 mil pesos. Usted se vende por 50 mil pesos y el país va a seguir sometido a miseria, a robos. Queremos políticos, queremos parlamentarios que le aporten al país, que le aporten gente joven, gente nueva, que salgan los que ya estuvieron y no hicieron absolutamente nada, que llegue gente nueva, que le aporte mucho al país. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del Deportivo Cali. Deportivo Cali, les cuento que hay noticias negativas, hay lesionados. El jugador Cristian Mafla tuvo una lesión de tabique y lo aleja un mes de las canchas. El Cali carece de jugadores, especialmente de laterales. Pues aquí le va a tocar que improvisar al técnico Rafael Dudamel, porque por un mes aproximadamente se hará por fuera de las canchas el lateral Cristian Mafla debido a una lesión. Y aquí entró a una polémica grande y es una sanción, otra de las muchas sanciones que le han llegado al equipo Deportivo Cali, le ha llegado otra nueva. No bastó con tener a Teo Gutiérrez dos fechas de sanción, sino que le anexaron. O sea, primero se inventan una sanción de que Teo construyó el escudo y bueno, lo sancionaron porque supuestamente estaba ofendiendo a la hinchada del Tolima. Perdón, a la hinchada del equipo tolimense, sí, exactamente. El equipo tolimense porque esto fue en la Superliga. Y ahora, anexcelen que han sancionado al equipo y a Dudamel con una suma de 21 millones de pesos, 21 millones de pesos por no asistir a una rueda de prensa. Deportivo Cali suma una nueva derrota, pero ahora fuera de la cancha contra la Di Mayor. El equipo de Río Blanco que vivió un pésimo momento deportivo, fue sancionado por la Liga con una serie de multas que alcanzan los 21 millones de pesos. Aquí les voy a contar en el canal de Trujigol. La mala noticia del Deportivo Cali continúa. Ahí atrás, muy atrás quedó aquel título que puso a acelerar a toda la hinchada verde y blanca. El presente que vive ahora el equipo de Rafael Dudamel es gris. Tanto en el plano deportivo como fuera de la cancha. Nuevamente, la Di Mayor informó que el último campeón de Colombia ha vuelto a ser sancionado. No fue una, ni fueron dos. Fueron tres, como dice la canción. Las sanciones que alcanzan hasta los 21 millones de pesos para el equipo verde y blanco. El comité sanciona al Club Deportivo Cali con 6 millones 500 mil pesos por incurrir en la infracción contenida en el literal del artículo 28 en el partido disputado en la novena fecha frente al equipo Unión Magdalena. Dicha sanción se dio a que el profe Rafael Dudamel no asistió a la conferencia de prensa luego del partido ante Unión Magdalena. El equipo a su carrera respondió en sus descargos que el entrenador venezolano no se encontraba bien de salud al sentir que su voz no estaba en condiciones óptimas, pero la Di Mayor informó que el Cali no presentó la excusa o el certificado médico. Las sanciones contra el Cali por el incumplimiento de Rafael Dudamel no pararon. Ahí el comité sanciona al Club Deportivo Cali con 8 millones de pesos por incurrir en la infracción contenida en el literal F, artículo 78, en el partido disputado por la décima fecha de la Liga Dead Play ante América de Cali. La infracción fue porque el técnico venezolano no asistió a la entrevista previa al partido Antiamérica en el Clásico Vallecaucano. Según los descargos del equipo verde, el entrenador estaba ocupado y posteriormente llegó tarde a la conferencia de prensa luego de la derrota ante los Escarlatas. El Deportivo Cali también fue sancionado gracias a sus recogebolas. Oiga, hasta los recogebolas. Estos de la Di Mayor sí son increíbles, increíbles. Yo me quedo sorprendido de la Di Mayor. No saben cómo exprimir, cómo ordeñar al Deportivo Cali. Sancionaron hasta por culpa de los recogebolas. Sancionado por 6 millones de pesos, 6 millones 500, por incurrir en la infracción contenida en el literal G, artículo 78, el partido disputado por la décima fecha entre la América de Cali. Según el comisario de campo de la Di Mayor, el recogebolas no estaba realizando de forma adecuada su labor y por eso fue expulsado al minuto 78 del compromiso Antiamérica en el Clásico. Además de estas tres sanciones ya mencionadas, el Deportivo Cali recibió una amonestación pública en el Clásico Vallecaucano Antiamérica por el retraso de cuatro minutos en el inicio del partido que se dio debido a la poca visibilidad que había en el costado sur del Estadio Palma Seca. Bueno, aquí entro a debatir una cosa. ¿Cuántos estadios no hacen lo mismo con la pólvora esta, con el humo que es? O sea que me imagino que si sancionaron al Cali, tuvieron que haber sancionado al partido al Clásico Nacional Medellín porque también hubo humo. Señores de la Di Mayor, ¿qué les está pasando? Díganme una vez que no quieren al Cali en la Liga y listo, de una. Miramos qué hacemos. Pero esto ya es absurdo. Estas veces los equipos aquí en Colombia no manipulan los recogebolas. O sea, aquí tendrían que estar todos los recogebolas y todos sancionados. O en los clubes, ¿cierto? ¿Y cuántos técnicos no han asistido a las ruedas de prensa? Por Dios. Aquí entonces, a partir de hoy, todos los técnicos van a quedar sancionados. O el equipo, por no ir a una rueda de prensa. Esto de la Di Mayor ya es un descaro rotundo. Perdóneme, pero tengo rabia, tengo coraje. Esta vez no con mi equipo deportivo Cali, sino con la Di Mayor. Que digan de una vez, los encargados de la Di Mayor, quien sea, quien corresponda. ¿Quién es el que está detrás del equipo deportivo Cali? O si digan de una vez que lo quieren ver en la B, lo quieren ver perjudicado, jodido. Dígan de una vez. Pero dejen de perjudicar al equipo. A partir de hoy, entonces, todos los recogebolas y todos los estadios que tengan humo y haya retraso de cuatro minutos, tienen que quedar sancionados también. Porque es inaudito. Aquí todo el mundo utiliza el humo para alentar a sus equipos, para las salidas, para decorar las salidas de los equipos colombianos. Ahora ya se da una sanción porque se retrasó cuatro minutos. O sea, ¿en qué vamos ya? ¿En qué vamos ya con esta mafia, la Di Mayor? Por Dios. ¿Qué descaro tan rotundo? Está bien, el Cali pasa por un duro momento. Fue el campeón de Colombia en diciembre. ¿Y están ofendidos por eso entonces? ¿Que quieren ordeñar al equipo? ¿Quieren exprimirlo? Que salga quién es el responsable, quién es el que de verdaderamente, de la Di Mayor, quiere perjudicar al equipo. Que dé la cara de una vez. Pero que no jodan. Estamos cansados en Cali. Que jodan al Cali, que jodan a la América. O sea, en Bogotá nos tienen una rabia rotunda a los bayunos, a los caleños. ¿Cuál es la rabia con los equipos del Valle y del Cauca? ¿Cuál es esa razón para que nos quieran perjudicar? Eso es inaudito pues, esas sanciones, tres sanciones para el equipo deportivo Cali. Por cosas que ocurren casi en todos los partidos del fútbol colombiano. Una feliz noche. Comparte este video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Y en Instagram sígueme como arroba de JTrujicol. Ahora, y si me olvidaba, no olviden, aquí abajito dejo un número de Guaxá. Estamos haciendo un grupo del Deportivo Cali, hinchas del Deportivo Cali. Solamente hinchas del Deportivo Cali que quieran pertenecer a ese grupo de Guaxá. Con información, aportando cosas interesantes, opinando. Aquí les dejo el número para que se agreguen al Guaxá, al grupo de Guaxá del equipo Deportivo Cali. Hinchas del equipo Deportivo Cali. Ahí les dejo el número.